¿Cómo está la exposición en Malfitur 2017? Bueno, pues la verdad que estamos viendo, como veis, bastante asistencia de profesionales, bastante asistencia de representantes públicos y como ayer ya iniciamos en el día en la feria de turismo, lo que vendimos es la unión de la costa con la sierra, de sumar Marbella y Ojen para que podamos vender una oferta turística completa, no solo de sol y playa, de gastronomía de Marbella, de todo lo que ya Marbella está consolidada y puede vender, sino además que podamos vender todo lo que Ojen también puede vender dentro de la oferta turística, que son nuestra gastronomía, nuestra oferta cultural y nuestro entorno natural ecológico que nos rodea. Sabes que somos reserva de la biosfera, somos parque natural y si todo va bien, pues próximamente seremos futuro parque nacional a finales de este año, si todos los trámites van bien. Y eso significa que una gran oportunidad para toda la costa del Sol, para Marbella, para poder seguir rompiendo esa estacionalidad porque nuestra sierra puede ser visitada durante todos los días del año. Así que intentamos, pues eso, ser el complemento perfecto de la costa, del Sol y playa, ser el complemento perfecto de la sierra para romper esa estacionalidad y que podamos seguir fomentando y creciendo turísticamente. ¿Cómo ve FITUR 2017? Bien, ya le digo que estoy viendo asistencia de tanto de representantes públicos como de profesionales, hemos entablado contactos incluso con inversores que después del inicio de la inversión de Palo Alto que se anunció hace unas semanas, hemos visto cómo se acercan nuevos inversores, pues pensándonos para seguir invirtiendo, para seguir fomentando y dinamizando económica y sobre todo dinamizando el empleo en el municipio. Y para nosotros, pues, ya digo, es una apuesta que seguimos haciendo desde todos los años, pero creo que tenemos que seguir haciendo y fomentando estar aquí en que OJEN esté en el plano cuando se hable de oferta turística y seguir pues dando lo mejor de cada uno de nosotros para que OJEN siga creciendo tanto turísticamente como en economía y en empleo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.